Y arrancamos con el allanamiento que duró tres días, hacemos referencia a lo sucedido en el calefate con una de las casas de Cristina Fernández, este operativo ordenado por el juez Claudio Bonadio que como te decíamos comenzó el viernes, que continuó durante toda la jornada del sábado y que finalizó ayer por la noche. Bueno, de acuerdo a esto, no es información estrictamente judicial. De acuerdo a lo que se comentó en ámbitos de la Gendarmería y de Policía Federal hallaron en un subsuelo de la Casa del Calafate de Cristina Fernández una bóveda con importante documentación para la causa si se tiene en cuenta lo que dijeron Gendarmes y Policías Federales. Allí se habrían encontrado datos tipo investigación de un grupo de inteligencia, carpetas y pendrives con información sobre Alberto Nisman y la familia del fallecido fiscal. Los efectivos hallaron también datos sobre la ex mujer de Nisman, Sandra Arroyo Salgado, su mamá, Sara Garfunkel y de sus hijas, las dos chicas que tenía con Sandra Moyano. El ex fiscal de la Unidad de Investigación Financiera había apuntado contra la actual senadora por el supuesto encubrimiento del atentado a la AMIA a cambio de un acuerdo con el gobierno iraní. Perdón, yo dije Unidad Fiscal Financiera, es la Unidad Fiscal de Investigación. Bueno, esta propiedad tiene dos plantas, subsuelo, una superficie cubierta de 485 metros cuadrados. Y le voy a agregar una situación fuera de contexto, ¿no? Porque cuando se dio este allanamiento, que como te decíamos duró tres días, una señora que cuida la residencia se descompensó en pleno operativo y tuvieron que auxiliarla, tuvieron que llamar a la ambulancia. Reitaramos que estos datos del hallazgo de este tipo de información sobre el fiscal Alberto Nisman, sobre sus familias de periodistas, de políticos, de sectores de la oposición al kirchnerismo en aquel momento, trascendió en ámbitos de las fuerzas de seguridad que llevaron a cabo estos operativos. Son fuerzas federales, gendarmería y de la policía federal. Información judicial, oficial, no hay todavía respecto a qué se encontró en estas bóvedas. En este caso es por el caso de los cuadernos de las coimas. Y justamente con respecto a este tema, quien habló fue el fiscal Stornelli, esto decía. Todos los días nos volvemos a asombrar. Es una cosa que parece no tener fin. ¿La confesión o las declaraciones de José López? No puedo hacer ninguna evaluación porque el juez, si bien ha molado el acuerdo, es una prueba que yo considero muy sensible, y que el juez ha dispuesto por pedido del defensor y del propio López que se mantenga en secreto. ¿Sensible por qué? Bueno, precisamente es lo que no le puedo contar. Yo supongo que por el contenido. López, ¿está bien desde el punto de vista, yo sé que usted no es psiquiatra ni psiconalista, pero ¿está en sus facultades mentales? Yo creo que sí, pero no soy perito. No, 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 está bien. Quiero decir, su relato es coherente, digo, no soy médico tampoco, pero vio que cuando uno no está dentro de facultades mentales, su relato es incoherente, va, vuelve. Yo lo único que le puedo decir es que tuve oportunidad de estar sentado mano a mano con él varias horas, por supuesto con la presencia de su defensor, y pudimos tener una charla muy sincera.